Te esperaré Sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará a tu nombre Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor Cielo mío, ¿por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor Si tú bien sabes que quererte es mi ambición Te esperaré Yo sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará a tu nombre Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor Te esperaré Yo sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará a tu nombre Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor Cielo mío, ¿por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor Si tú bien sabes que quererte es mi ambición Toda la vida te esperaré Yo sé que me quieres y serás mi gran amor Yo sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará a tu nombre Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor